Hola amigos, yo soy Thelma y si ya vieron el thumbnail y el título tal vez, ya saben que es lo que va a pasar en estos momentos Va a ser ese momento del día en donde me denigro ante ustedes para darles un momento de entretenimiento No es cierto, no me denigro, a mi me encanta probar estas cosas, hasta que me hago mensa, ¿no? Encontré estos dos kids, me acabo de agarrar el ojo y traía bloqueador en la cara, sí Encontré este de la tigresa del oriente y de diablo supongo, pero yo no sé por qué es diablo naranja Y este de momia y vampiro Vamos a empezar con este Mientras tanto obviamente vamos a platicar porque no sé hacer otra cosa Vamos a decir que es una serie La serie de videos es una serie de Halloween, para que se vea así como bien fancy Pero pues, vamos a, 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 no, ya sé que vamos a hacer primero, vamos a ponernos el pico Ok, probablemente ustedes sean muy jóvenes y no hayan visto la película Chiquidrácula Ay amigos, a mi me causó tanto impacto esa película, de repente es como, como por qué Si ustedes no la han visto, pues es una película de hace 400 millones de años Bueno, sale Carlos Espejel cuando era niño, no sé si se ve y siga vivo, no lo sé Debería de, porque no creo que sea tan viejo La película es del 85, o sea, imagínate Yo la he visto cuando tenía, ¿qué? 6, 7 años O sea, ya que salía en el canal de las estrellas O sea, yo no, yo nací en el 80 y no me acuerdo qué El morrito vive con su abuelo y el babuelo es alcohólico Y entonces una vez ve unos borrachos que se asustan con un Drácula en una, en un museo, algo así, en la calle No me acuerdo, entonces este, un morrito, todo trucha Dice, ah, voy a correr el rumor, pues de que ahí esté un Drácula Pues que le, no sé si me acuerdo, si era que le gustaban los borrachos, no sé El caso es que ya ahorita yo de grande dices No mames, qué necesidad de estar estresando al pobre chamaco por tus borracheras O sea, porque no era una borrachera, pues era alcoholismo, el vato tenía alcoholismo Cabe señalar que la película de Chick Drácula, pues es fea O sea, tiene malas actuaciones, sobreactuada Pues que esperaba uno en aquellos tiempos, no lo sé Amigos, recuerden, maquillense las orejas Las orejas son parte de la cara ¿Cómo puede ser posible que seas un Drácula, este, o un zombie? Como que, ah, soy zombie de aquí para acá Las orejas no me llegó el virus macabro O sea, girl Siento que este pico quedó como muy, ah, chiquito Se supone que es como porque así tendría el pelo Entonces lo vamos a difuminar Pintar hasta arriba, claro Porque sí Ahí está, que se vea que es como pelo mío Obviamente, la niña tiene unas cejas sobrepuestas Y Tiene un cat eyeliner o tiene el puro así No lo sé, pero vamos a A darlo todo A darlo todo Bien, venimos aquí a ser ganadores Entonces vamos a A ponernos bien el delineador Bien Ok, entonces tiene una boca roja Para eso obviamente tiene una crayola roja A mí me gusta probar las cosas Con las cosas que vienen en el kit La otra vez les dije Qué chiste tendría Hacer blender esto con mi beauty blender Se la pone así como de chola delineada con negro Debo decir que esto me está quedando bien, eh O sea, no bien, pero no tan feo Vamos a hacer un degradado Ay, degradado Oila, 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 oila Beauty and beauty of the world Y se hace Prense la ceja Este es el marco de la cara Y se hace como los pómulos Como así Fíjense bien Lo tiene como así Y luego como que lo difumina así para abajo Creo que debía haber esperado que se secara eso Qué triste me siento Esto se ve bien porque aquí se ve así Se ve igual Creo yo No lo sé El morrito se hace momia Y se me hace una cosa bien complicada Este no lo vamos a hacer el de momia Este Imagínense que ustedes ya están así dráculas Y que les empieza a llover ¿Y ahí el problema? No amigos No se metan a las albercas Y van a traerse maquillaje A este que sigue Sí le vamos a echar ganas ¿Ok? Vamos a hacer la tigresa del oriente Ok Ando muy hormonal Y por eso traigo como muchos barritos Ando hormonal Ando Si ando hormonal ¿Para qué me hago? ¡Ay! Amigos No sé si ustedes escuchan leyendas legendarias No lo sé Es un podcast maravilloso De De Pues misterios Casos de conspiración Como todo este asunto así Y con comedia Entonces Es muy gracioso y es muy entretenido Yo ustedes saben que en Instagram siempre se los ando ¡Ensartando! Ando profesando la palabra de leyendas legendarias ¿Qué estoy haciendo? Me siento perdida el día de hoy No termas No te sientes perdida Ya te encontraste Aquí estás En uno de los casos Platican de cómo Este A veces los poltergeists Que son como Un chingo de cosas No Los poltergeists Este Pues que no siempre son fantasmas Y que no siempre son este Cosas así Suelen Como que por la energía Es cuando salen Y muchas veces salen Y hay un caso Del que ellos comentan Que sale cuando Hay como una morrita hormonal En la casa Y dije yo A la autistia A la otra que me pongo hormonal ¿Qué tal si se me manifiesta un poltergeist? Entré en pánico Entré en pánico satánico Que ese es otro de los casos Que también tienen Vayan y escúchenlos Son muy maravillosos Oh Dios mío A este sí le estoy echando ganitas ¿Eh? Quiero que me salga bien ¡Ah! Que la madre No hay anaranjados Son Simplemente hay rojo Y Amarillo Entonces Tenemos que poner Así Nuestras habilidades artísticas Y empezar a Hacer la mescolation Entre los dos Para que nos dé El anaranjado Tigresco Del orientation Yo hablo bien chilo El inglés Amigos ¿Vieron? O sea El anaranjado Que me está quedando Es mi color De piel ¿Qué es esto? A este tanto Meterle buenas ganitas Me está saliendo mal Me estoy escurriendo ¿Qué es esto? Como que el anaranjado No está dando Tan naranja Como que se ve De mi piel Se ve como que Es mi tono De piel Ay Que triste Me siento como El rey león Como que Rafiki Me hizo así Ya me imagino El niño Que quiere Que Quiere lograr Este maquillaje Que Amar No me sale Amar No puedo Amar Ay Dios mío O sea Tiene que verse Como si fuera Un pinche Así Horizonte ¿Cómo se llaman Los horizontes? Atardecer Como un atardecer No pues nunca Telma y Leana Hay mucho más Para ver De lo que Se puede ver Vamos a difuminar Con unos chingadasos Pero yo tenía Un grande éxito Que eran Los chingadasos En la cara Unos golpecitos Unos chingadasos Hablando de éxitos Que deberían De trascender Mi esposo dice Que promueva más Mi canción De mi especial De los 10 mil Suscriptores Hice una canción En el video En este Minuto Ahí hay una Maravilloso Rap Hip hop No sé Pueden escucharlo Esto ya no me quedó No Ay Telma Mira Esto se ve bonito Pero esto Que pedo Telma Mira Dije que a este Le iba a echar ganas Yo aquí Echándole ganas Tratando de hacer Blend Difuminar Y todas esas cosas Y no Que es esto Porque soy así Como que nos dio Vitiligio en el labio Que es esto Diosito Me estás poniendo Pruebas De que a lo mejor Yo no soy talentosa Con el maquillaje Eso es lo que Me quieres decir Mira es como si Te hubiera tomado Mucha leche La flacidez De mi cachete No me deja Dibujarme líneas Ya soy vieja Y soy flácida Entonces Ya no Se atora Y se hace Así ¿Escucharon cómo? Pero porque Fue una Una expresión Real Científica Ay me siento Bien triste Este diablo Anaranjado No sé por qué Va a ser anaranjado En este no va a haber Pierda Casi segura de eso Yo pensé Que siendo La tigresa Del oriente Iba a ser un éxito No amigos No he sido un éxito Vamos a hacer El diablito Vamos a hacernos anaranjados Aunque rojo Sería mejor A lo mejor El rojo Que tienen aquí Es como Vamos a meterle El dedo Como ganas Como que En realidad Estamos comprometidos A ser diablos Ok Me siento como Esta tipa De las de Sex in the city Igual Ya con esto Es como El disfraz De ella Tengo ganas De que lleguen Unos testigos De Jehová Que pedo Morros La boca Y fíjense La cara Del morrito Tiene como Iluminador Como el amarillo No como iluminador Pero como para El volumen Y profundidad Como así Tengo pómulos Me siento triste ¿Dónde está la mosca? Aquí No amigos Considero Yo pensé Que este Iba a salir Muy bien Me siento triste Y derrotada Ay Telmariliano No como que Si ocupo Jaboncito Creo Los quiero amigos Bye bye Toda la Toda la Toda la остo Gracias.